Saludos amigos, aquí les traigo un ejercicio para ustedes, el primero del banco de trabajo Image, y el cuarto de los que he estado proponiendo en estos últimos días. Ok, este ejercicio realmente consta de tres partes, las tres partes son digamos relativamente sencillas, aunque la primera es más fácil que la segunda, y la segunda es más fácil que la tercera. Sin embargo, me parece que es bien útil para los que no manejen este banco de trabajo que lo usen, porque, bueno, sobre todo si quieren hacer un poco de ingeniería inversa. Entonces, yo voy a proponer aquí lo siguiente, el ejercicio, el primer ejercicio va a ser así, el primer ejercicio del banco de trabajo Image, y va a ser lo siguiente, va a ser, digamos que quieren hacerle un croquis, sí, vamos a empezar, vamos a suponer que quieren hacer una pieza, sí, y que, pero no tienen las medidas a mano, no tienen los planos, mejor dicho, a mano, y tampoco cuentan con un vernier, ¿está bien? Entonces, el ejercicio es tomarle la fotografía a, digamos, por ejemplo, a una de las caras de la pieza que quieren diseñar, o que quieren copiar, reproducir, ¿sí? Y después, utilizando el banco de trabajo Image, que tiene aquí una herramienta para escalar, buscar la manera de escalar la imagen de la manera más conveniente. Esto es para sacarle el mayor, la mayor precisión que puedan hacer, con la fotografía que hayan tomado. Ese es el ejercicio, vamos a ver si lo acabo un poquito más. Esta es la primera parte, por cierto, como les he dicho. Digamos, por ejemplo, que hay una pieza, bueno, este par de impresiones que tengo aquí, fue una pieza que diseñé e imprimí, porque se me rompió una llave en una cerradura de pom, ¿no? Y viendo por ahí como se ha armado y desarmado, bueno, me pareció conveniente crear esta herramienta. Esto no tiene que ver directamente con el diseño, el ejercicio que le estoy diciendo, sino que, bueno, que yo voy a utilizar esto que está acá, esta pieza de acá, es la más sencilla, para hacerle lo que le estoy comentando. De todas maneras, de todas maneras, por esta región, de por acá, van a estar enlaces a algunos videotutoriales que ya he hecho. Entonces, digamos que tengo esto que está acá, esta pieza que quiero reproducir. Entonces, ¿de qué manera? Utilizando una regla, no un vernier, ¿sí? Podemos usar un vernier, algo como esto, sino una regla. Sacarle mucha precisión, mucho más precisión de lo que puedo ofrecer hacer una regla que es que la mínima lectura sea de un milímetro. Entonces, ¿qué es lo que costa el ejercicio? Una vez más se lo digo, es esta primera parte, tomar una foto de una manera que ustedes consideren con su teléfono, después de eso, escalarla, ¿sí? Escalarla. Solamente eso es lo que hay que hacer, pero escalarla de una forma que puedan sacarle mucha precisión, ¿sí? Y que sea fiel a las dimensiones reales de la pieza que tiene. Entonces, bueno, eso es todo el ejercicio, esta primera parte del ejercicio. Después viene una segunda parte y con la tercera parte, no se los voy a adelantar, ya se puede utilizar más o menos, vamos a decir, en muchos situaciones, este banco de trabajo. Así que, bueno, esto tiene un fin bien didáctico. Los animos a que hagan sus propuestas, resuelvan el ejercicio. Yo les tengo una solución, pero como siempre les digo, particularmente en FreeCAD, se puede hacer resolver el mismo problema de muchas maneras, aunque eso se extiende a casi todos los ámbitos de la vida. Pero, aquí tenemos un caso del uso de FreeCAD, donde seguramente, además de la solución que les estoy proponiendo, que es una estrategia, bueno, pueden surgir otras. Y si las compartimos, seguramente que otras personas van a salir beneficiadas. Entonces, bueno, eso es lo que les tenía por ahora. Los invito, como siempre, a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube, que le den a la campanita para que se enteren de inmediato cuando suba un video y sobre todo que compartan. Eso es todo. Saludos y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.